...es ley, el proyecto para exteriorizar divisas, tiene todos los detalles, Fernando Fraquelli. Fernando, buen día. Roberto, Patricia, buen día. 12 horas de debate en la Cámara de Diputados de la Nación. El partido de Niul con Boca no suspendió la sesión y tampoco interrumpió el debate legislativo cerca de la medianoche. Finalmente la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva. El proyecto, recordemos, ya había sido analizado y sancionado por el propio Senado Nacional. Faltaba la sanción por parte de la Cámara de Diputados. En horas del mediodía comenzó el debate. A las 12 de la noche aproximadamente finalizó, decimos 12 horas de debate, 130 votos a favor. El Frente para la Victoria más sus aliados. 107 votos en contra por parte de la oposición. El resultado final de este tratamiento legislativo, de este proyecto de ley que crea herramientas que tienen que ver con el financiamiento, principalmente para el rubro inmobiliario, pero también para el sector energético. ¿Qué es lo que ocurrió en el Congreso de la Nación? Las voces del Parlamento, las voces del oficialismo, las voces de la oposición. Esto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. ¿Cuál sería otra propuesta para rescatar esa masa de capitales? ¿Hay otra propuesta? ¿Hay otra forma? Bueno, confianza. Porque esa gente que se llevó el dinero no la trae. Porque tiene desconfianza en el país. Y precisamente estas leyes no traen confianza. Al contrario, las ahuyentas. El cepo cambiario, las milicias estas para controlar a Mirar, los controles de precios. Estas son medidas que van creando en la gente un estado de incertidumbre sobre cuál es el rumbo de la Argentina. Y la mejor manera para atraer a las inversiones es la confianza. Entendemos que es una medida económica equivocada, que es un parche. Porque en realidad el problema de la Argentina hoy es la falta de confianza y la inflación. Es un parche para obtener 4.000 millones de dólares frente al proceso electoral y al decrecimiento que han tenido las reservas en dólares en la Argentina, producto del déficit de la balanza energética que tiene el país. La oposición sigue diciendo que cuando sea mayoría, ellos suponen que en octubre en las jurisdicciones legislativas la van a derogar. A mí me parece que esa declaración, más allá de ser presentada como presentó, lo que buscó es un efecto político, que yo lo dije hoy absolutamente negativo, porque ante la imposibilidad de poder ganar una votación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, se generó esa declaración que tenía como objetivo fundamentalmente tratar de que esta exteriorización de capitales fracase. ¿Cómo van a hacer para determinar, usando sus palabras, que los dineros sucios no se disfracen de dineros negros? Le voy a dar un ejemplo práctico, quizás sirva más que todo un discurso. Supóngase usted que un quiosquero va y exterioriza un millón de dólares. Seguramente esa información será observada. Será observada y a partir de que el banco observe, como tiene obligación de hacerlo cualquier entidad financiera, cuando ve una observación sospechosa, la observa, la comunica a la UIF y se inicia todo el mecanismo de investigación alrededor del mismo. Ahí estaban las voces del Congreso, las voces de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que después de las 12 horas de debate, continuaron un rato más los legisladores. ¿Qué es lo que analizaron finalmente y aprobaron? 130 votos a favor, 84 votos en contra. El último proyecto que tiene que ver con la reforma judicial, el último de los seis proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y el que tiene que ver con el ingreso democrático al Poder Judicial. Finalmente, allí sí, ya terminó la sesión en la Cámara Baja. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.